Es que al fin descubrí la verdad, es cruda pero aquí está Adivino quién eres, hace tiempo que no estamos bien Y quizás esto rompa mi vida, pero prefiero saber Cuánto llevas tú con él Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará, pero al final Tan solo piensa en él y en nadie más, cuando te enamora Y miente, la herida puede ser mortal, pero él nos miente a las dos Currémonos, ni tú ni yo vamos a perdonar jamás Ya llevamos años, nuestro aniversario fue ayer Ahora entiendo esos viajes frecuentes que nunca perdonaré Y a mí me engañó también Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará, pero al final Tan solo piensa en él y en nadie más, cuando te enamora Y miente, la herida puede ser mortal, pero él nos miente a las dos Currémonos, ni tú ni yo vamos a perdonar jamás Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará, pero al final Tan solo piensa en él y en nadie más, cuando te enamora Y miente, la herida puede ser mortal, pero él nos miente a las dos Currémonos, ni tú ni yo vamos a perdonar, cuando te enamora Y miente, la herida puede ser mortal, pero él nos miente a las dos Currémonos, ni tú ni yo vamos a perdonar jamás Yo no lo quiero perder, ni tú ni yo vamos a perdonar jamás